¡Suscríbete al canal! A ver, he estado jugando ayer en el directo ampliable en Twitch, he jugado más de dos horas, por lo cual sé hacer ya bastantes cosas, ¿vale? He pillado ya muchas cosas de lo que hay que hacer. Primero, vamos a quitarnos aquí toda la basura. La voy a tirar al espacio. Espérate, ¿debería tirar al espacio? Es que tengo mucha mierda que me gustaría quitarme del inventario. Cosas que no le voy a dar ningún tipo de uso y tampoco quiero almacenar, porque solo tenemos un almacenaje. Entonces, hay cosas aquí que no voy a utilizar para nada. La guía de supervivencia, esto, esto... Bueno, podría ponerlo más bien. Espérate, ¿a dónde han ido las cosas? Espérate, ¿dónde están? ¿A dónde han ido las cosas? ¿A dónde han ido las cosas? Mira, voy a soltarlas aquí. Cerveza, cigarrillos... El plano del taladro, la cerveza y la chica esta. Es que yo creo que todo esto no le vas a dar ningún uso... Es que aquí está muy incómodo todo, ¿verdad? Nada, mira. Chicos. A tomar. A tomar viento, ¿eh? A tomar viento. A tomar viento. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. A tomar viento. Todo fuera. Adiós. Entonces, primero... Hemos desbloqueado el agarrador, ¿verdad? Herramientas. Tenemos el agarrador, que es importante hacerlo. El taladro. Y también nos haría falta lo otro. Que primero hay que hacer... Si no me equivoco... Crear una estación de depuración. Vale. La estación de depuración... ¿Qué coño era? Era esto, ¿no? Estación de depuración. Nos hace falta dos de metal y un cable. Vale, vamos a por ello. Aquí hay algo... No. Metal. Hay que buscar metal por ahí. Aquí, mira, metal. Fantástico. Metal. 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 Por ahí hay más metal. Por cierto, el juego tiene un montón de cosas. Cuando vas explorando... La voz te va dando nuevas pistas y nuevas cosas a las que ir, ¿vale? Nuevos puntos que encontrar. Entonces, podemos ir a donde haya cable. Ahí hay cable, ¿vale? Aquí hay cable. Aquí hay plástico y cable. Mirad. Esto es cable. Cableado. Esto es plástico, pero nos hace falta el chatarrero. Voy a coger un... ¿Hay más cable por aquí? Mira, hay más cable aquí. Más cableado. Y esto, si no me equivoco, esto respawnea, ¿vale? Pone agotado. Pero esto respawnea. Vale, volvemos aquí. Que ya tenemos para hacer la estación esa. Juegazo, en serio, gente. Vaya juegazo. El oxígeno no es limitado. Cáete. Que ya lo sé. Puedes ir haciendo estaciones de oxígeno, que las vas dejando por ahí en el espacio. Como puntos de control, ¿sabes? Donde rellenar tu aire y poder seguir avanzando. Vuelve un montón eso. Aquí... Objetos. Herramientas. Vale, estación de depuración cartográfica. El equipamiento profesional más sofisticado para distribuir información con cifrado criptográfico a través de redes de software internas. Con esta hueá, creo que activamos esto, ¿no? Ok. Depurar, venga. Pide ayuda. El transportador de rescate, Esperanza, se envió hacia ustedes desde el punto de evacuación más cercano. Debido a una pequeña falla del motor, el tiempo llegada... 4.369 años. Vale, entonces el objetivo es llegar al punto de extracción que está como a mil y pico metros. Pero para ello hay que mejorar el traje para que no nos mate la radiación, ¿vale? Entonces hay que hacer la mierda impuesta por los desarrolladores. Es un meme. Que es esta cosa de aquí, ¿vale? Nos hace falta... Ya tenemos cable. Nos hace falta metal refinal. Hay que coger más cable. Y cinta aisladora gruesa. Que se hace con goma, ¿vale? Entonces hay que buscar goma y más... Más metal. Creo... Tengo la teoría de que cada vez que sales al espacio... Se genera... Los materiales, vamos. Aquí no puedo coger nada. Esto puedes quitarlo, ¿vale? Vale. De ahí no podemos coger nada. Porque no tenemos nada para extraer. Pero si no me da tiempo a leer, tío. Mira a este tío. Lo reventaron, ¿eh? A ese tío lo han reventado. Espérate, ¿puedo coger un poquito más de metal? No, veo hielo y veo... Solo veo hielo y la sustancia nutritiva. Vale. Tenemos metal con el que podemos hacer. Bueno, igual ya tenemos para todo, ¿eh? Puedo ser el chatarrero. Nos viene genial. Vamos a hacerlos uno. Esto es para poder extraer... Las bolas de metal, ¿vale? Las grandes. Poder romperlas. Bueno, todo lo que se pueda romper. Y el rescador de espalda es un agarrador, si no me equivoco, ¿no? Aunque este no es exactamente el agarrador. El agarrador es este. Creo que el... El... El chisme este no nos vale para nada, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Gracias a él podrás crear una herramienta para tomar estos objetos. Bueno, lo recoges y te desbloquea el agarrador. Sin más. Y... Tenemos esto. Con lo cual vamos a poder recoger metal. De aquí, ¿vale? Ayer estuve jugando, en serio, ¿eh? Jugué más de dos horas, tío. En directo. Y me lo gocé muchísimo. Avancé un montón, ¿eh? Así que, como veis, no voy... No voy tan perdido como la primera vez que jugué. Porque ya sé más o menos qué hay que hacer. Voy a coger más y más metal, ¿vale? Aunque con el chatarrero este podemos romper también contenedores. Y en los contenedores suele haber tesoritos también, ¿eh? Suele haber goma, suele haber agua. A ver si encontramos algún contenedor. Mira, aquí hay uno. Justo antes lo digo. Bueno, aquí hay varios contenedores. Suele haber... Eh, mira. Metal refinado. Digo, que puede haber ya... Materiales refinados. Agua, condones. Vale, vámonos. ¿Diréis condones? Condones. Y valen para algo, ¿eh? Ya lo veréis. Porque no puedo correr, así que puedo. Vale. Lo que por ahora... Voy a dejar los condones aquí porque no les voy a dar uso. El cableado... Bueno, el cableado lo voy a utilizar ahora. La sustancia nutritiva la puedo dejar ahí. Metal refinado, tela... Creo que podemos hacer todo lo que nos pide la cosa esa. Sinteladora gruesa. Metal refinado. Cuatro. Perfecto. Puede hacer otro. Ahí se canceló. Si cambias de pestaña se cancela. Vale, pues me hago un chatarrero. Y un metal refinado. Y tengo ya para lo que me pide, ¿no? Aquí está. Porque ni impuesto por el... No vale para nada. ¿Vale? Esto no vale... No vale para nada. Y aquí está el atlas. Veo un lugar peligroso en el rato. Marcaré las coordenadas de los rescatistas para motivarte inútilmente. Vale, instalar, golpearte. Hay un logro. Si os pegáis varias veces, te haces daño. Fijad mi salud. Fijad mi salud. Pero... Te pegas tres veces y te haces un logro, ¿vale? Logro es bloqueado. Conmoción. Y ya está. Y esta mierda la instalas. Y no vale para nada. Es un trozo de mierda aquí. ¿Vale? Entonces, esto lo podéis tirar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Esto? A la verga. Y entonces, ahora, botella de agua. Me la voy a beber, que estoy jodidete. Tareas. Tenemos dos chatarreros que hay que utilizar ahora. Entonces, con el chatarrero hay que conseguir... Más materiales. Hay que conseguir aluminio. Mira, esto. Perfecto. Hemos conseguido una batería. Plástico, además. Otro contenedor aquí. Vamos a romperlo. Hemos aprendido a hacer sisayas. Perfecto. Baterías. Más metal. Y ahora quiero buscar un meteorito. Esto. Estas rocas, ¿vale? Estas rocas aquí. Las podéis romper. Y dentro hay probabilidad de que haya aluminio. ¿Vale? O sea, el aluminio se consigue dentro de estos meteoritos. No quiero alejarme mucho de casa, ¿eh? No tengo mucho oxígeno. Eso sí, es muy duro, ¿eh? Puedes dejarte un chatarrero entero rompiendo esto. Pero, a veces te dan aluminio, a veces no. Vale, vámonos a casa. A veces te dan aluminio y a veces no, tío. No sé cuál es la probabilidad de que te suelten aluminio. Pero el aluminio solo está ahí, en las bolas esas, ¿vale? En esto. Asteroides son. No meteoritos, asteroides. Se me ha caído el oxígeno. ¡Epa! Estoy grabando, tengo audio. Perfecto. Equipamiento, herramientas. Si saia hay que hacerla. ¿Vale más hacerla? Aún vive. No puedo decir mejor de nada. Pero hay restos aquí y hay restos... ¡Joder! Batería. Me falta el Cali para crear esto. Me falta otro chatarrero, chicos. Tengo que hacerme otro, ¿eh? Vale, tenemos la sisaya, que es importante, ¿eh? Esto es para poder extraer tela, ¿vale? Con esto puedes extraer el relleno, el revestimento de tu nave. Mira, tela. ¿Sabes? Y también de aquí. Con las sisayas puedes extraer esto de aquí atrás. Espérate, vamos a quitar esto. Vamos a neutralizarlo con el pollo. Que recordad que el pollo es inmortal. Neutralizas esto para que no te pinches en un futuro. Gallina dieléctrica. Puedes coger la goma, ¿eh? De aquí. Con la sisaya. Fantástico. Entonces, con esto que nos queda... Podemos romper alguna bola de metal. ¿Alguna bola de metal? Vamos a coger esa de allí. No hay ninguna más cercana. No importa. Vamos a romper esto. Metal. Y aquí hay unas radiesitos. Porque había otra aquí. Y se me rompió. Vale. Por ahora tenemos muy poco... Almacenaje de oxígeno. Pero se puede ir aumentando, ¿vale? Se puede ir aumentando a medida que mejoras tu traje. El juego se ve precioso. Entonces, aquí podemos... Construir ahora equipamiento, herramientas... Otro chatarrero. Me gustaría hacerme otro más. De repuesto. Vale. El chatarrero suelo ponerlo yo aquí. Aquí pondré... Espera, te voy a poner la sisaya. Aquí en el 2. Aquí el taladro y aquí el escáner. ¿Vale? Equipamiento. Quiero el taladro. Sinta aisladora gruesa. Vale. Fantástico. Hacemos otro rollo de tela. Ok. Taladro. Y ahora con el taladro puedes extraer pintura. ¿Vale? Y creo que... Disculpame hablar. Los humanos vuelan por toda la galaxia. Pero no pueden crear un buen traductor. ¿Me escatarás? Un bombón. Esa tía nos va hablando y nos va dando pistas de sitios. Que está bastante guay. Entonces, hay que buscar el escáner que, si no recuerdo mal... Espérate. Vamos a guardar aquí la tela, la goma, el cable... Recursos que no voy a usar. Vamos a guardarlo todo. ¿Vale? Alcohol. Temperatura más 25. Ah, el alcohol es bueno para cuando vamos a la parte donde hace frío. Vale, por aquí había como una nave estrellada. Creo que era esta. Que, de hecho, nos las ha marcado ella, si no me equivoco, que es eso de allí. Y ahí creo que aprendemos a hacer el escáner. El condón más grande del mundo. Mira, aquí aprendemos a hacer... Aquí aprendes a hacer globo de oxígeno con los condones. ¿Vale? Vale, aquí no podemos entrar todavía. Vale, aquí hay que... El escáner. Perfecto. Vale, acá vamos a aprender a utilizar el escáner. Es importante explorarlo todo, ¿eh? Porque en sitios como ese... Que tú dices, bueno, esto está roto, ahí no hay nada. Sí, ahí aprendes a hacer el escáner, ¿sabes? Y ahora que sabemos hacer el escáner, hay que volver allí. Hay que hacerlo. Bueno, ver qué nos piden. Porque hemos aprendido a hacer muchas cosas. Hemos aprendido a hacer el escáner, nos falta metal, batería... Batería tenemos, plástico también. Nos falta una bombilla. Que no sé de dónde se consigue. Ya hemos aprendido a hacer bomba de oxígeno. La bomba de oxígeno es un recurso que te lo chutas y te da oxígeno, sin más, ¿vale? Para cuando estés tirado por ahí. La bombilla no sé dónde está, ¿eh? Voy a guardar una de oxígeno... No, me la va a llevar. Espérate. Con la sustancia nutritiva debería poder craftearme comida, ¿no? Para mejorarme la vida. Comida. Sustancia nutritiva. Ah, hielo. Me pide hielo. ¿Tengo hielo? No he cogido hielo. Vamos a coger un par de hielo. Vale, mira, hielo justo. Ah, nunca había cogido hielo. Claro, a mí me sorprende porque... Las cosas que tiré... Están ahí flotando. Vale, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a romper un poco más de metal. Para ser los más chatarreros. Y tenerlos ahí de reserva. ¿Esto qué es? Tela. Más tela. Pero ¿por qué me hablan los dos a la vez, tío? Es que me hablan los dos a la vez. Mira, un cadáver aquí. Otro ahí. Un montón de botellas de agua y comida. Perdón. Vale. Es poquito de comida, ¿no? Me hago hacer otra. Y ¿por qué no? Otra. Y tengo para hacerme dos chatarreros más, ¿eh? Mira, hemos aprendido a hacer agua con el hielo. Vale, recursos. Entonces, aquí puedo guardar... Voy a guardar esto. Voy a guardar las dos de tela. Voy a guardar la batería. Y tengo un montón de agua y comida, ¿eh? Puedo guardar dos de estas. Voy a tomar una botella de agua. Me he sobrado un poco, pero bueno. Cambiar. Vale. Entonces, ¿qué nos pedían estas? Ah, bombilla, bombilla. Hay que buscar bombillas. Lo que no sé dónde están, tío. Vamos a explorar esto, ¿vale? Por ahí hay cableado. Mira, esto es plástico. Podemos extraerlo. Contenedor. Eh. ¿Esto qué era? Plástico. Vale. A ver si tenemos suerte en algún compartimento de estos nos dan bombillas, tío. Cableado. Vale. Podemos alejarnos un poquito más. Aquí abajo, por ejemplo. No, pero no tengo que hablar de eso con los rostraristas. ¿Pasa bien? Ah, este te enseñaba la linterna Linterna He sido un rescatista Pues que se quedó ahí pocho Vale, vamos a aprender a hacer la linterna Podríamos ir también aquí abajo Por ejemplo Este es el pervertido, creo, eh Ah, aquí conseguimos la linterna Tomar Tijeras Bombillas A jugar por lo que queda del mango Alguien recibió una buena y dolorosa golpiza con él Me pregunto qué parte del cuerpo le golpearon exactamente Esto es un tío Que le ha puesto los cuernos a su mujer O algo así, aquí hay una nota Traicionó nuestro matrimonio Pervertido, traidor, se lo merecía Dos colografías diferentes, mismo tipo Ser gay, muchas manchas de sangre ¿Qué significa todo esto? Esperando en la cabina hasta que se vaya mi mujer Ser gay Qué hija de puta, eh Se lo merece ¿Por qué había algo? Ah, eso es cableado, ¿no? Hemos cogido la bombilla, ¿verdad? Vale, tenemos la bombilla Podemos hacer el escáner Voy a tener que meterme una... Espérate Vale, pues mira Aprovecho y rompo esto A ver si me sale el aluminio, ¿vale? Tengo pechos grandes y piernas delgadas Quería que sabieras Para motivarte y que me rescates Tío, estas rocas Deberían darme Aluminio Aluminio Nada, tío No me dan nada No sé por qué Vámonos Vale, pues podemos hacer el escáner, ¿verdad? Mira, podemos hacernos esto La linterna Batería, bombilla y plástico No, ya me lo haré Escáner Perfecto Ahora con el escáner Vamos a guardar esto Esto, esto, esto Esto, esto Y esto, ¿vale? Y ahora con las cuatro herramientas Que tiene el juego Podemos aprender más cosas Por ejemplo Eh... Aquí nada, ¿no? Un ordenador Aquí nada, ¿no? Comunicado Examinar 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 Nota No olvides alimentar a la gallina Verano de 2008 Comunicador no funciona 2, 1, no sé cuánto Abuelo, hogar Por aquí había cosas que poder Eh... Mira Tela Ah, en la cama puedes descansar, ¿vale? Esto lo puedes aprender Escanear Nuevo plano Maceta de aeroponía A ver si hay algo por aquí arriba Que se pueda Utilizar A mí no me sale el plano ese, eh Ayer tampoco me Me apareció Maceta de no sé qué Pero no sale aquí Ok Y También Igual de importante Es esto del baño ¿Vale? Esto que era, por cierto Ah, nada Esto El escáner ¿Vale? Eh... Primeros auxilios Kit de primeros auxilios Ahora podemos hacer Kit de primeros auxilios Para curarnos la vida Que estamos pochetes, eh Aquí Equipamiento Objetos Kit de primeros auxilios Tela Y alcohol Y me lo chuto 50 de vida Justo casi Que la que me falta Vale Y ahora Con el escáner Buah, se me pasa el tiempo Volando con este juego Con el escáner Podemos ir aquí abajo O sea, que la verdad Es que había una puerta Que pedía escáner Ya Ya veréis Esto es importante ¿Vale? Mírame ahí Se reflejan las armas Mira, que el brazo Qué guapo Puedes romperla Pero lo mejor es escanear ¿Vale? Escanea Se abre Y aquí aprendes a hacer esto Está siendo oxígeno rota Esto está rota, ¿vale? Por lo cual no nos vale para nada Pero aquí hay cableado Extraer Espérate Pisalla Pues vale Sosallita Más gomita Vamos a neutralizar esto A ver si hay algo más Que nos valga la pena aquí Creo que no, ¿no? Creo que no hay nada más Vale Esta está rota Por lo cual no nos vale de nada ¿Veis? Está toda rota Toda reventada Pero al menos ya aprendemos a hacerla ¿Para qué nos vale eso? Ya veréis Esto no nos vale de nada Tampoco Entonces, esta zona Ya la hemos terminado Puedes dejarla aquí Condón inflado ¿Estás casado? Yo no Pero quiero mucho Si se me animas Podemos tener una cita ¿Me salvas? Cállate, guarda Entonces Ahora podemos hacer ¿Qué es eso? Ah, la antena, ¿no? Esto es la antena, tío Que la hemos rota La hemos roto La hemos rota Aquí no hay nada especial Aquí te salía también una conversación Ahí está El volante que no vale para nada Subinistro alcalí Esto nos pedía agarrador ¿Vale? Ah, hay que hacernos el agarrador Es verdad Hay que hacernos el agarrador ¿Qué pedía el agarrador? Equipamiento Mira, podemos hacer ahora Esto Generador de oxígeno Esto recarga Las estaciones De oxígeno Las estaciones de oxígeno Son como un globo enorme Que dejas por ahí Donde tú quieras Para ir a ellas Cuando estás varado Por el espacio, ¿sabes? Como de checkpoint en checkpoint Entonces, tienen Tienen 500 de oxígeno Y ese oxígeno tienes que Recargarlo Con Con esto Con el generador de oxígeno ¿Vale? Está muy guapo, tío Está muy guapo Entonces, es esencial Ir creando estaciones Ir poniéndolas por el espacio Para que te puedas mover Con más libertad Y más distancia Nos hace falta Agarrador Metal refinado Y aluminio Pero es que, claro El aluminio ¿Dónde coño lo consigo, tío? ¿Dónde consigo el aluminio, macho? Es que el aluminio En serio, ¿eh? El aluminio está en esas rocas Aquí El aluminio está en esto Pero creo que a muy baja A muy baja probabilidad Puede ser, ¿eh? Mira Ah, no Me ha dado hielo Su puta madre Esto es Alcalinos Hace falta el agarrador Yo creo que simplemente Hay que romper rocas de esas Hasta tener suerte Y que te lo dé Ahí hay otra Uh, mira para allá Uh, hay que ir para allá, ¿eh? Ahora vamos Eh, ahí está Aluminio Un metal suave Maleable Y útil Y impurezas Sin duda servirá No sé qué ¿Veis? El aluminio está En las rocas esas Pero está A muy poca concentración O sea Muy poca probabilidad De que te dé el aluminio Entonces, ¿qué me falta? ¿Para el agarrador? Tengo el aluminio Tengo el cable Tengo la batería Tengo el metal refinado ya, ¿no? O sea, tengo todo Ah, no No tengo metal refinado Aluminio Hielo Vale Vamos a por metal Vamos a gastar toda la herramienta En conseguir metal ¿Dónde hay metal? Ahí hay metal Ahí hay una bola de metal Es como Hay dos Dos Y un poco más por allí, ¿no? Vale Ahí hay un de ese Ok Perfecto Esto lo voy a coger Quiero coger de esto ¡Fuck! ¿No tengo otra? No Y ahí hay más metal A ver si hay metal volando por ahí Si eso es metal, ¿no? Y eso arriba también Uh, esto es metal 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 Nice Nice, 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 nice Uy, uy, uy Más metal Sí, sí, ahora nos vamos Vamos, nos vamos Metal Metal Venga, vámonos Recibe señal de Normandía ¿Tú también recibes? Creo que es trampa No debes ir Tal vez sean supervivientes Buscando supervivientes Para comerlos Joder Joder, qué mierda Metal refinados A ver, yo espero que más adelante Haya herramientas de mejor calidad Que esto, ¿eh? Porque Qué coñazo Estaría siendo Las miras todo el rato Vale, tengo el metal ¿Qué pedía el agarrador? Herramientas Agarrador Metal lo tenemos Vale Batería, cable, aluminio Batería, cable, aluminio Batería Aluminio Y el cable ¿Dónde está? Cable Agarrador ¡Pum! Modificación del Rragador de espaldas Del abuelo Es genial para tomar objetos De lugares estrechos Y para recoger cosas Que no quieres tocar Con la mano Vale, maravilloso Pues vamos a poner El agarrador aquí La sisaya La ponemos en el 3 Y el taladro En el 4 Y bueno Ya el escane Cuando nos haga falta Lo utilizaremos, ¿no? Vale, entonces A ver Lo del alcalí este ¿Dónde estaba? Aquí Suministro alcalí, ¿no? Alcalí Se llama No alcalí Alcalí Metal Vale, metal Eh, un contenedor Un montón de goma, tú Vale, por aquí Había otro suministro De alcalí ¿Dónde estaba? Uf, hay que ir allí, eh Ahí se ha reventado alguien Era aquí El agarrador Aquí está Vale, tenemos más alcalí ¿Esto lo hemos explorado? ¿Qué es esta cosa? Ah, tela Vale, ya está Con el alcalí Podía ser Baterías, ¿no? Batería Batería alcalina Usada en todos los aparatos eléctricos del mundo No se recomienda desarmarla Ni colocarla en la lengua De un amigo Mientras duerme Va a ser una Metal Y alcalí Excelente electrolito Para baterías hechas a mano Con la suficiente habilidad Podrás conseguir alcalí De los restos sin envenenarte Vale, había algo que me pedía También alcalí ¿No era? Mira, cuatro de aluminio Pintura de plomo Se dónde conseguirla Arroyo de tela lo tenemos Vidrio también se dónde conseguirlo Con el agarrador además Pintura con plomo Plástico, aluminio Vale, globo de oxígeno ¿Esto qué era? Reserva de oxígeno más 25 ¡Ah! Esto hay que hacerlo, es verdad Condón, cable Dos de plástico ¡Uh! Creo que tenemos de eso Espérate Esto Condón Cable ¿Qué más pedía? Dos de plástico Y cinta aisladora Dos de plástico Y cinta aisladora Dos de plástico Y cinta aisladora Gruesa Ahí está Y ahora Eso es un modificador Del traje ¿Vale? Globo de oxígeno Se hace como un condón ¿Sabes? Cilindro universal Reutilizable Hermoso Suave e inflado Reforzado además Con cinta aisladora Una milagrosa idea de la ingeniería Realizada con tonos No sé Entonces esto nos lo equipamos aquí ¿Veis estos huecos? ¡Uh! Ahora tenemos 25 más de oxígeno Nice Let's go Quiero hacerme la linterna Batería, bombilla y plástico ¿Y esto qué da? ¿La bombilla? Potencia linterna Más 25 Vale, pues tocará Explorar un poquito más Así a El pervertido ya El pervertido debería quitarlo Yo creo ya De los marcadores El pervertido Fuera Aire con vidrio Transbordador Enciclopedia Los logros Dan algo los logros ¡Ah, mira! Todos los sobrevivientes Me dicen un Oscar Finalmente ganaste Oscar ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Gallina dieléctrica Reduce el daño de la electricidad Si te acercas a ella ¡Ah! Los logros te van dando cosas Más dos de carisma Todos los comerciantes elfos del juego Te serán fieles Y un psiquiatra Te echará la mano Con más fuerza que antes El gas del acelerador Se consume más lento Aparentemente los intestinos se estiran ¡Qué guapo! El traje pensará Que eres muy inteligente Pero bueno, nada Orinaré en el espacio Reduce la velocidad de congelamiento Del traje espacial Porque el arroba interior Le da calor al alma Tengo la congelación ¿Qué? Contrato a conectar A este punto No es realmente mortal Debes haber igual Que hay allí Vale, vamos aquí A esto que se ha reventado aquí Eso ya lo exploramos Hay un turbo Vamos amarillenta El hámster Pobrecito Por algún motivo Siempre hubo bastantes roedores No sé si huyeron Y se multiplicaron O si los criaron a propósito No lo sé Pero creo que aún quedan muchos Hámster muerto Agua amarillenta Vale, hemos aprendido A hacer agua amarillenta Que eso es un recurso Que nos pedirán más adelante Vale, bombado de oxígeno Además que está muy bien Tela Y tijeritas Ahí hay cableado Ahí no hay nada más Viene de ahí, ¿no? Sí, viene de aquí Vale A ver aquí, chicos Ahí hay otro retrete Ah, el shawarna Esto es el shawarna Esto era para algo Creo que era para una mejora del traje El shawarna ese Creo que te daba un turbo Pulsas el shift Y tienes un turbo, ¿vale? A ver, ahora lo miramos Buah, siendo oxígeno Se nota un montón, tío Mirad Equipamiento Aquí está Acelerador Un complejo dispositivo Que ayuda a evacuar gases acumulados Para acelerar el cuerpo En gravedad cero No es efectivo Si se utiliza En un estómago saludable Tenemos el shawarna Metal refinado Y agua amarillenta Lo que no sé ¿Qué es un shawarna? ¿Qué es esto? Hasta hace poco Dembolado por aquí Y rolla los cables ¿Pero esto qué? ¿Es una rata? ¿Qué es eso? No sé Vale Recursos Sintestadora Agua amarillenta Acelerador ¡Pum! Mejoraba el traje Acelerador más 25 ¿Veis esa barra Que está al lado del puntero? De la cruceta De central Bueno, como se llame Pues eso es un turbo Para ir por el espacio más rápido Lo guardamos Esto lo guardamos también Esto y esto Vinculado espacio 1 Ah, vale Pues ya estaría Hemos mejorado un montón, ¿no? Ahora, nuestro objetivo va a ser Mirad Eso es el El punto de evacuación ¿Vale? Que está en mil y pico metros Por lo cual Hay que ir dejando estaciones de oxígeno Y mejorándote el traje Contra la radiación Porque cuanto más avanzamos hacia allí Más radiación hay Y también Esto, por ejemplo Es una zona como de calor O algo así Pero también hay una zona De hielo Antes que ella Nos hacen falta muchas cosas Para poder llegar hasta allí Allí también hay que ir Allí está la pintura con plomo De hecho, ahí está el plomo Y la pintura con plomo Hay unos tanques de pintura Y tal Y los extraes con el taladro Para poder hacer otras cosas Que nos van a hacer falta Y poco más Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Mis panitas Guapísimo Como me gusta este juego Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito D